Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos como siempre en el Zoom de Vengo, Cronestones, descargas semanales y lo que hay que hacer antes para que funcione debido al bug, si es que os ha pasado, como siempre digo, pues hay que desactivar StreetPass lo desactivamos aquí de ajustes y vamos a la descarga, la cual hay que conectarse, bla 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 y además rollos, os dirá que no hay datos nuevos, es lo normal, porque tenéis, bueno, ya está hecho el bug y tal tenéis datos ahí del Ghost Sombra o Luz, volveos a activar StreetPass, vale, y en teoría ya debería estar, de acuerdo deciros que aunque lo cambies de consola, el bug ya está hecho y habría que comenzar nueva partida que yo creo que la empezaré, pero para cuando tenga que subir la historia y tal y demás bueno, ya está, en teoría debería estar ya hecha, de acuerdo, si no sale volveré a intentarlo vale, a mí me ha salido, como podéis ver, la notificación y como siempre hay que comprobar todos los sitios, de acuerdo o sea, los sitios donde normalmente sale, que es, a ver, es donde el Raymon, como siempre yo voy a ir aquí que acabo más rápido así que vamos a ver abajo, que seguramente hayan salido zagales aunque es 30, no sé lo que va a poder salir, pero zagales espaciales a ver a ver, no sé si es, no, Dexter no esperemos que no hayan salido zagales vale, en principio no han salido zagales por lo menos aquí luego zagalas tampoco, lo que puede significar que 1 de 2 han salido jugadores VIP o han salido técnicas de acuerdo o ambas cosas pero lo más probable es que sean técnicas pero nunca se sabe así que vamos aquí arriba al Club VIP que como no han salido zagales que agradezco que no hayan salido zagales WTF, como molan Zebir y Sink Rockman y Esau vale, hoy está está bastante completito que buenas descargas, colega a mí por lo menos me gusta estos Zebir no sé qué es este jugador vale también ha salido Esau a ver este también me mola este también me mola que ahora miraremos si tiene espíritu herrero o qué madre mía cómo mola estos jugadores por lo menos a mí me gusta a ver es que hay que reventar a ver Esau también y creo que ya está este es bueno se supone que es bueno porque cuesta 6.000 así que son estos 3 jugadores vale Esau Esau Tarik puede ser uno de los jugadores que a mí me gustan Sink Rogram otros que molan y Zebir o Zebear o como se diga y creo que ya está creo que ya está vamos a ver si tiene espíritus guerreros y claro luego tocará pues mirar no colección de cartas los 3 tienen colección de cartas a mí por lo menos me gustan los 3 a ver álbum vale me ha registrado estos 2 que molan como podéis ver esos son los requisitos como molan por Dios y vamos a ver si ha salido alguna técnica o algo que creo que no así que vamos directamente al mapa y al edificio fútbol y como siempre voy a ir al edificio al gimnasio que es donde lo de veteran le voy a darle este botón para que ya me haya leído esto perfecto bueno por lo menos no ha sido una descarga tan mala pero son a mí me gustan los jugadores hay que decirlo y ya está o sea a ver veteran parece que vale pues son estos 3 jugadores chicos espero que os haya gustado la descarga porque a mí sinceramente pues sí que me ha gustado y están bastante bien y venga chicos un saludo y hasta la próxima adiós